Muy bien, excelente chicos, sigan rasgando, esta es la clase de expresión artística, luego de esto vamos a realizar esto, un pequeño collage acerca de un paisaje, para culminar con, vamos a robar papel también, y eso es importante. Pero primero vamos a rasgar, ¿sí? Rasgar, utilicen su pincita de cangrejo, me van avisando chicos, van a dibujar un paisaje que contenga el sol, las casitas, puede haber una granja, una casita, puede haber perritos corriendo en el, en el, en el patio, árbol, árboles, ríos, peces en el río, o puede ser en la noche, en la luna, no sé, o puede ser de día, comiencen a dibujar algo bonito, un paisaje así bien bonito, ¿sí? Listo, eso está muy bonito ese trabajo, Zoe, gracias.